Los karatekas trujillanos Gino Saneli y Tania Romero nos representarán en el Campeonato Panamericano de Karate que se desarrollará en Lima del 28 al 30 de agosto. Mientras Saneli se prepara en la capital, Romero lo hace con su sensei Eduardo Lambert. Voy a representar al Perú y creo que es una oportunidad muy importante para dar a demostrar el talento que tiene Trujillo. Tania logró esta clasificación en el tope selectivo nacional. La joven deportista ha conseguido títulos locales, regionales y nacionales en las modalidades de cumite categoría 14-15 años. Estamos ahí con los chicos también para ver que hay un desempeño mejor entre nosotras. Cuando uno quiere lograr algo vale la pena el sacrificio. Sí, sí la vale porque gracias a eso vamos a tener un buen resultado. La karateka mantiene una gran ilusión de sobresalir en el próximo Panamericano. Al sensei que gracias al entrenamiento que esperemos esto sea una buena noticia para él y a darlo todo por el Perú.